Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Terron He puesto esto que puso esta gente, los organizadores de la WordCamp Como era tan bonito este cartelito, pues lo he dejado como principio de tal ¿Notaréis alguna diferencia entre mi persona y la foto esta? Es porque me he cambiado las gafas, ¿vale? Llevo todo el día ensayando la tontería Bueno, llevo mi conmigo Así decía un amigo que era yo Os voy a hablar un poquito de mí Yo soy, como estaba comentando Dirigo el equipo de soporte de una plataforma de cursos online muy gorda Que quizás conozcáis Y llevo el control de calidad Y me gusta mucho WordPress y ese tipo de cosas Y aparte, en lo que se basa esta charlita Es en una problemática que me surgió llevando el club de natación de mi hija Que nada muy bien, muy rápido Extremadamente rápido Pues, os voy a contar un poquito Por qué se me ocurrió el tema de talas dinámicas Resulta que en el club de natación hay una cosa que se hace mucho Que es llevar el control de marcas de navadores Para saber si tienen el tiempo adecuado para ir a las competiciones nacionales, provinciales y demás O sea, la competición en el Campeonato Andalucía de Natación, Campeonato Nacional de Natación y demás Quien lleva mejor el control de tiempo son los entrenadores Que son excepcionales entrenando a los niños Son buenísimos, los entrenan fantásticamente Pero les cuesta un poquito de trabajo meterse en el panel de control de WordPress Entonces, en un principio, utilicé Tabletpress para que pudiesen actualizar los datos Y aquello era como el matojo ese Alguien me dijo, David Navia me dijo como se llamaba el matojo ese, no me acuerdo El de lo este Ay, ahora lo tengo en la punta de la lengua Salsolas, Salsolas Eh, sí Pues eso Pues... Vale, pues... Eran los matojos en las tablas de tiempos Era un desastre Entonces, les estuve preguntando Que... Estuve investigando un poco Que hasta dónde llegaban sus capacidades Aparte de... Cuadrado Están los tíos fuertes Tremendos Hacen unas dominadas Que son espectaculares Yo aplaudo para que los veo Bueno, pues... A lo que llegaban Era a actualizar Ojas de cálculo de Google Sheets ¿Cómo se dice Google Sheets? No, yo digo Sheets Y todo el mundo dice No, eso es otra cosa Pues Google Sheets Bueno, pues... Como ellos eran capaces De hacer ese tipo de cosas Pues me puse a investigar Cómo podía Mostrar de una forma Más o menos Chachi Ese contenido En... En la página web del club Bueno Pues para todo esto Os voy a decir Que es lo que vamos a tratar El plugin fundamental Sobre el que nos vamos a basar Se llama Inline Google Spreadsheet Viewer Soy de francés ¿Vale? No tengo ni idea de inglés Bueno, pues... El plugin este Está en el repositorio Es gratuito Es fantástico Y... Y tiene ciertas características Que lo hacen muy adecuado A la hora de... De mostrar los datos Lo que pasa Es que hace falta Trabajar con... Concierto Con ciertas cositas Que nos permiten Engarzar ese conocimiento Para conseguir llegar A una solución Adecuada ¿Vale? Insisto El Google El Google No sé qué Me aguanta Inline ¿Vale? Lo vais a ver ahora Lo siguiente que tenéis Que tener claro Alguien no sabe Lo que es un shortcode Esto es un taller Pero por si acaso Shortcode Todo el mundo sabe Lo que es un shortcode ¿No? Sí Nadie Ignoráis Esto en la tarde Son las 4 Esto todo el mundo Bueno Vamos a... Os voy a enseñar Un poquito de SQL ¿Vale? Porque este plugin Es muy chachi Y hay un SQL Especial de Google Que permite Hacer un filtrado Dentro del shortcode Para mostrar ciertas filas Dentro de Filas y columnas Dentro de De la hoja de cálculo Os voy a mostrar Rápidamente Si alguien no sabe hacerlo Si no Nos lo saltamos Cómo se Cómo se comparte Una hoja de cálculo De Google Sheets Para meterlo Dentro de la página web Para añadirlo al plugin Tengo un chuletario por ahí Por cierto Os lo digo Tengo un chuletario por ahí Que os dejaré el enlace Para que tengáis La chuleta Para que no tengáis Que escribir ¿Vale? Y Esta parte de aquí O sea Sobre todo La penúltima línea Os voy a mostrar Un poco Lo que hice Con el club de natación El ejemplo Que vamos a ver aquí Va a ser otra cosa Va a ser Como 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 se rellena La tabla De un menú semanal Que ya lo tengo preparado Y todo O sea Que no hay ningún problema Pero lo podéis ver El tema de los campos condicionales Gravity Forms Bueno Gravity Forms Es un plugin Que es la repanocha Que es fantástico Y que está tirado de precio O sea Que os resuelve la vida Y son Creo que son 59 dólares al año O sea Está súper bien Y os voy a enseñar Como funciona El tema de los campos condicionales Lo interesante de Gravity Forms Es que en los campos condicionales Se le Podéis mostrar Shortcodes Por ejemplo En Cortaform 7 No lo he conseguido O sea En WP Forms Tampoco se consigue Pero Gravity Forms Se lo traga todo Es maravilloso Bueno Y la pica de CSS Os abierto Sabéis Un disclaimer ¿Qué pasa? No Es que es verdad Es mentira Que es Juanca Es que me intimida ¿Vale? Bueno El disclaimer de esto Es digo Una pica de CSS Lo he dicho al final Porque yo tengo La capacidad de diseño De un topo O sea Soy absolutamente Malo O sea A mí Yo veo una página hecha Con Con FrontPage Y todo ello me gusta ¿Vale? Bueno pues Os voy a decir un poco De CSS Para que veáis Las clases Que tiene Este plugin Que es Muy guay Me gusta mucho O sea Muy interesante Estos son una serie De parámetros Que hay una chuleta Que he creado Que insisto Esta chuleta Os lo voy a comentar ¿Vale? Y voy a utilizar Dentro de este Dentro de este plugin Hay una serie De parámetros Que son infinitos Insisto Os lo voy a mostrar Ahora Pero con lo que Nos vamos a quedar Para que se vea El menú semanal Que os quiero mostrar Es Esta parte de aquí Que es muy importante Porque Sabéis lo que son Los Campos de tabla Estos que son como Trans Los Trans No me salía Los Trans Este plugin Funciona súper bien Porque como está todo el día Haciendo llamadas A una A una hoja de cálculo Lo que hace Es que almacena los datos En unos campos Que se llaman Trans Que es una especie De caché interna Dentro de la base De datos De Google Es muy interesante Porque así no hace Llamadas continuas Entonces se puede definir Cada cuánto tiempo Este plugin Hace llamadas A la hoja de cálculo Para almacenar los datos Para no tener que estar Haciendo peticiones continuamente Por defecto son 10 minutos Pero como quiero que veáis Como funciona Pues vamos a utilizar esto Que a nivel de Cuando estáis desarrollando Es muy chachi ¿No? El use caché No Que hace que No uses La caché Eso Un alarde de traducción ¿Vale? Este Este parámetro de aquí Lo vamos a utilizar Para evitar la paginación Porque no vamos a Páginas Lo que es el menú semanal No queremos que aparezca El página siguiente Página anterior No quiero buscar Recetas de cocina En una tablita chica Es absurdo No quiero que se ordene Porque por defecto Se ordena Por la primera columna Por orden alfabético Y yo no quiero Yo quiero que Aparece el lunes El martes Comida, cena Como yo lo pongo No quiero que me muestre Cuántos registros Hay en la base de datos Que esto es lo que vamos a utilizar Y esto es para que No salgan cosas extrañas Este plugin es muy chulo Porque Cuando mostráis una tabla Si la pantallita es chiquitida Sale un signo más Y se despliega hacia abajo Es un efecto rarísimo A mí me gusta Y lo voy a utilizar Bueno pues Al turrón Os voy a comentar un poquito Si queréis hacerlo A la vez que yo Pues perfecto He cerrado ¿Qué es esto? El mapa Se ha ido toda la mierda Mira Un truco De Google Chrome Si le dais a Mayúscula Comando T Si os abro todas las pantallas Que teníais abiertas ¿Vale? Bueno Para cuando terminemos Hay una paginita Que he creado Que es Granada2019 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 .materron.com Barra chuleta ¿De acuerdo? Y aquí he puesto esto Y aquí tengo el código Del shortcode Por si queréis Verlo cuando Cuando sea Bueno El primer paso El primer paso Que voy a Que voy a dar Voy a cerrar la presentación Porque ya no merece Apenas verlo He creado Una hoja de cálculo De Google Sheets Insisto Esto puede ser Esto es imaginación al poder Se puede utilizar para Tenéis un cliente Que tiene un restaurante Que quiera actualizar El menú Pues Lo puede meter En una hoja de estas Es mucho más fácil Que lo haga aquí Que lo haga en otro sitio En este caso Se me ha ocurrido Hacer esto Yo tengo una página web De cocina Y quiero poner Un menú semanal Bueno Pues pongo aquí Me he inventado El menú No creáis que Es perfectamente equilibrado Como podéis observar Hay pasta Legumbre Todo muy bien ¿Vale? La ensalilla caldosa Ensaladicha Voy a cambiarlo Bueno Lo voy a cambiar luego Para que veáis el efecto ¿Cómo funciona esto? Para hacer esto Directamente Creamos una hoja de cálculo Y yo ya lo tengo compartido ¿De acuerdo? Le voy a dar aquí Al botón de compartir Para que veáis Si lo vais a compartir Vais a conseguir Tener un enlace Aquí Más información Avanzado Y tenéis que Habéis visto Lo que he hecho ¿Esto lo conocéis bien todos? Sí Perfecto Pues simplemente he dicho Que cualquier usuario Con el enlace Puede ver Este elemento En concreto Y tengo un enlace determinado El enlace determinado Ay perdón Lo he cerrado Tiene este enlace de aquí ¿Vale? Es un enlace Muy tonto Bueno pues ese enlace Lo he metido Esta página no es Esta no Tampoco Uy Se veía el efecto final Uy Otra vez Esto no es Bueno Tenemos aquí Cerrar los ojos Bueno Os lo voy a mostrar Es que me da rabia Porque Porque Me cago No está en mi mochila No me tocaba ¿No me tocaba? Sí Estoy dando una charla Venga Luego hablamos Yo también te quiero Venga Perdón Perdón Que Que Perdóname ¿Vale? Voy a hacerlo Voy a prepararlo Es que Es que Ni lo estaba ahí Que Ahora Vamos atrás Esto Espera 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 No miréis No miréis Que esto tenía que haberlo preparado Oye Es que estaba haciendo pruebas Antes de entrar Y se atropea todo Bien Perfecto Está todo maravilloso Y no se ha notado nada El cambio ¿Vale? Me da la risa Bueno Os voy a mostrar Que no miréis Estoy mirando la página No miréis Bueno Tenemos aquí El shortcode ¿Se ve bien el shortcode O lo amplío un poquito? Lo amplío No queréis Me habéis dicho que no Bueno aquí tenéis el shortcode Se ve bien ¿no? Este es el enlace Observad que tenemos este enlace de aquí Se ve todavía ¿Queréis que lo amplíe más todavía? Lo amplío más todavía Bueno aquí tenemos una serie de parámetros Lo primero que tenemos es el shortcode Este de aquí El otro día descubrí un truquito De una tontería Del editor del editor de bloque Y os la voy a comentar ahora Porque la descubrí antes Estaba creando lo que era la chuleta Y descubrí que sí Que hay un bloque de shortcode Lo conocéis ¿no? Bueno pues entonces claro Cogéis Metéis el bloque de shortcode Y escribís el shortcode dentro ¿Vale? Esto no tiene nada que ver con esto ¡Sale! 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 Dentro del bloque de shortcode Y se interpreta Pues yo quería hacer las chuletas Para que quedase en código tal Pues cogía el shortcode Y lo metía en un bloque de párrafos Pues lo interpreta ¿Vale? Es tremendo Entonces Ese no es mío Ese no es mío Bueno pues Tenemos aquí el shortcode Que es Empieza por el corchetito Head-off Que es el plugin Bueno espera No os he enseñado el plugin ¡Uno! ¿Por qué grande se ve esto? ¿Por qué grande se ve esto? Todavía no se ve Todavía no se ve Todavía no se ve ¿Voy a malarme? Puede que se esté viendo El listado de plugins Ya está bien ¿No? Yo muy mal ¿Eh? Aquí el único que coge teléfono Soy yo ¿No? Bueno tenemos Este es el plugin de aquí ¿Vale? Inline Google Expressions Lo miráis De Meta Moscovitz ¿Es de la misma grana? Sí 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 De grana De la misma grana Bueno aquí tenéis Lo interesante de este plugin Que toda la documentación Toda 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 Está aquí En la descripción Pero todo Es tremendo Y aquí tenéis Todos los parámetros Que os estaba comentando Aquí está toda la información Del plugin Tenéis aquí Estoy sellando Con el dedo En la pantalla Tenéis aquí Todo Todo lo que son Los parámetros Y demás ¿Vale? El plugin Es súper completo ¿Veis? Aquí están Todos los Los parámetros Y demás Bueno Pues a lo que voy Uy que chiquitito se ve esto Bueno pues Ponéis Head up Y el primer parámetro Fundamental es Key Key Bueno Key Ahí me ha dicho Jesús Nuño Que se dice Key Key ¿Vale? Para aquí De Trebujena Y lo que ponemos Es el enlace De The World Sheep Que habíamos compartido antes ¿Vale? Si ponéis Simplemente ese enlace Ya funciona la página Perfectamente Os voy a enseñar Cómo funciona De hecho A ver Te lo cargo Y guardo Ahora no me funciona La verdad Vamos aquí Vista previa Y lo voy a poner En cero Cero Observad Que ¿Os acordáis Que os había dicho El tema del responsive Que salía raro? Pues mira lo raro que sale Tiene aquí un signo más Y aparece el viernes Aquí De una forma muy extraña ¿No? A mí no me gusta esto Te dice cuántas entradas Se está viendo Si está paginado Y demás Bueno pues para eso Vamos a utilizar Esa serie de parámetros Vamos a ir poniendo Uno a uno O todos a todos Ponemos todos a todos Ahora voy a cortarlo Y así lo vemos Bueno El primero que me gusta quitar Es el A ver El no responsive No responsive Aquí está Perfecto Con el no responsive Cuando lo hagamos A recargar Pues no me funcionará Maldito Ahora ¿No? No porque estás en vista previa Y esto no lo Amigo Gracias 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 ¿Qué es? Qué grande Gracias No me había dado cuenta Observad que ahora ya Sale feo Porque el texto Es calme Pero bueno Pero ya no se deforma Con las pantallas Pues Otra serie de parámetros Los que os había comentado Son Los que os había dicho antes ¿Vale? Ya lo voy a poner todo de golpe Y os voy a explicar lo que hace El data Data Padding false No me acuerdo Para qué era Bueno Aquí tenemos Para eliminar El botón de búsqueda Este de aquí Quito Lo que son los botones Luego lo voy a quitar por CSS Porque no hay ningún parámetro Que los elimine No quiero que me ordene la tabla Si os dais cuenta Aquí me he ordenado La tabla Por orden alfabético ¿Vale? Y se puede ordenar Súper bien Es súper práctico Para un menú semanal ¿Vale? Entonces Lo que hago Es que quito El orden Y no quiero que me muestre La información Esta de aquí ¿Vale? Ni que se pagine Ni nada Bueno pues Cuando actualizo Le doy a control Aquí Actualizar Lo que he conseguido Lo que he conseguido Es quitar Otra vez Otra vez el preview Pero esto que es Menos mal que ya me ha dicho Juan Carlos Es un tío muy apañado A la par que Tractivo Y hemos quitado ya todo Observad que ya no se ordena Que ya nada Y ya tenemos prácticamente El menú bonito ¿No? Bueno pues Como os comentaba Esto Esto tiene poco más Que ver Pero os voy a comentar Cómo he modificado Un poco Esto Cómo se puede modificar Para que se vea Un poquito mejor Bueno Insisto En Granada 2019.materramp.com Tenéis Barra chuleta La chuleta Con todos los parámetros Y todas las historias Y aquí Lo que vamos a hacer Os voy a mostrar Un poquito De CSS Si me da cuenta Si luego me da tiempo Os enseño un poquito Cómo funciona El tema del SQL Con las consultas Os la voy a enseñar Simplemente ¿Vale? Con el club de natación ¿Cómo funciona? Este plugin Tiene un montón De Campos Si veis el código fuente Con botón derecho Inspeccionar Veréis que tiene Clases Para las columnas impares Para las columnas pares Para la cabecera Para la columna El número de columna Determinada Y entonces Se le puede dar Un aspecto muy interesante ¿Vale? Pues Si nos vamos aquí A CSS Yo para empezar Lo que hice fue Lo que he hecho Ha sido Es ponerlo Un poquito más grande Para que se vea Garbanzos Y no se vea Garbanzos Os Con espinarga Mira aquí está Garbanzos Os Con esto Simplemente Lo que hago Es que Le pongo Que el ancho Del tema Sea al 70% Esto es CSS Ana cirujano ¿Sabe lo que no es Lo he escrito? Preguntárselo O a Flavia Mi compañera En soporte Esto es una manía mía Que yo le pongo El tipo de letra Este que me encanta Es este tipo de letra Esta que me he diseñado También yo Bueno El tema de los botones Verá Esto puede ser interesante Que se pueda ver La visibilidad de columna Pero no tiene mucho sentido En este caso Esto se lleva para copiarlos Y lo que lleva Para exportar A CSV PDF Print Esto Este plugin Lo tiene súper mal hecho Súper bien hecho Se puede modificar Esta regleta de botones Con Con Javascript Es súper Súper dinámico Y maravilloso Yo que he hecho Pues he visto La clase de De eso Que la clase es .dtbutons Y he dicho Un display Nome ¿Vale? Entonces ya Ahí está Porque Insisto De diseño Y de esto No tengo ni idea ¿Vale? Pero ¿A que se ven los botones? No Ya está Esto es lo que es ¿Vale? Este de aquí Si os dais cuenta El IGSV Table Tiene Tiene Una clase Y se puede ir poniendo bonito Y demás Observad que aquí Road 1 Se pueden poner Se pueden ir modificando Los valores Y demás Esto Esto lo voy a poner Este CSS Espantoso Que estoy utilizando Os lo voy a poner También en la chuleta Estoy yendo muy rápido Porque Mi sombra El rubio este Me está diciendo Que me quedan 10 minutos Los que me ha quitado Hay mega armar antes ¿Vale? Entonces estoy corriendo Un poquito Simplemente Os voy a dejar Este código Sabed Td.od Que son los impares Y demás Simplemente Los veis luego Jugáis con ellos Y demás Porque os quiero enseñar El tema del CSS ¿Veis? Que bonito se ha puesto ahora Le conoce destito Y le voy a poner Una sombra espantosa Ahora Mira Esto es ya El sumum De la alterada Mira Mira que bonito Se ve suelo Mira que bonito Esta es la cosa espantosa A la que he llegado yo Con esto Lo interesante de esto Si os dais cuenta Ensaladicha de la caldosa ¿No? Pues simplemente Alguien que está Actualizando estos datos Yo voy a actualizarlos Ahora mismo Bueno Puse aquí Un enlace Para que vieseis Que funciona perfectamente Un enlace Aquí en la En la tabla Pues voy a cargarme Esto El menú O sea El enlace Y voy a cambiar Ensaladilla Ensaladicha Porque ahora he puesto Ensaladicha Y cuando lo damos aquí Observad Que acabo de cambiar esto Lo veo que Al menos Semanal Actualizo Y se actualiza directamente Esto es muy práctico Muy rápido Y demás Porque Porque Funciona rápido Ya está Bueno pues ahora Corriendo Porque tengo 10 minutos Y quiero que me preguntéis cosas Si queréis Os cuento Os voy a enseñar La tabla Que rellena Los entrenadores Club natación Dos hermanas Es donde nada Me niña Y tengo aquí Tiempos Esta hoja Esta hoja Absolutamente Demencial Si os dais cuenta Lo que tiene son Los nombres de los nadadores En que año han nacido De que categoría son Que género tienen Piscina 25 y 50 metros Y aquí Todos los tiempos Vale De todos los nadadores Donde han nadado Y demás O sea Esto es una Verdadera salvajada De tabla Entonces Lo que hago yo aquí Es una consulta Os voy a enseñar La consulta Y acabo Cn28.es Barra Bueno Ya está Supongo que estaré Tengo aquí un formulario Un formulario Mira Black Friday Por ejemplo Marcas infantil Si os dais cuenta Esto no me da tiempo De deciroslo Pero Aquí lo que he puesto Son campos condicionales En el que se selecciona El género La piscina Y el estilo Y aparecen Estos campos En fundión De lo que se ha Seleccionado arriba Os voy a enseñar Simplemente la consulta SQL Que es lo que da tiempo Y lo veis Si os dais cuenta Esto es un Google Sheet Y en este caso El libre masculino De 25 metros Infantil Pues Lo que hago es Accedo al documento Y hago Una query Una consulta Que es muy chuli Y lo que estoy diciendo es Seleccioname La columna A, B, F Tal, tal, tal Son una serie De campos De la columna Esto es mucha tela Porque claro No sé si habéis hablado Pero en libre Hay un montón De historias Mil metros Mil quinientos No sé qué En mariposa Por ejemplo O espalda O lo que sea Estas columnas Son más chiquititas Entonces Selecciono las columnas Que quiero que se muestren Y hago un web ¿Quién no sabe SQL aquí? ¿Alguien? ¿Tú no sabes SQL? Pues es un lenguaje Estructurado De consulta Aún ¿Vale? Lo que digo es Seleccioname Estas columnas Eso se entiende ¿No? Se entiende Donde La columna D Es masculino Este Orgénero Es mentira Tendría que estar al final Pero bueno Ya está El campo E Que es una columna De género O sea De la omitú Es 25 Y la columna C Que es de categoría Es infantil Y digo Claro No es responsable Como lo sea Entonces ¿Qué es lo que pasa? Una vez que selecciono Una categoría determinada O unas columnas determinadas Pues hace esta consulta Y selecciona solo los campos Las columnas estas Que se ven aquí Con las filas Que se filtran aquí Entonces al final Se muestran los campos Muy guay Muy bonito ¿Queréis verlo? Sí Os aviso de una cosa Que como la hoja La hoja de cálculo Esta La tratan Los entrenadores Han hecho algo Y se han cargado algo Y ahora De cabecera En vez de aparecer Lo que debería aparecer Aparece el nombre De un nadador Tengo que corregirlo Y bueno Vais aquí a marcas Vale Aquí están las mínimas De esta Y de todas las historias Y Por ejemplo Nos vamos Mira Máster Que yo estoy en los máster Este cuerpo Espectacular Es por Por la natación ¿Qué pasa aquí? Observad ¿Os habéis fijado Que ha tardado Una barbaridad En cargarlo? Ha tardado Una barbaridad En cargarlo Porque Está rellenando La tabla De transiente Si ahora Entrase cualquier otra persona Sería un acceso Absolutamente inmediato ¿De acuerdo? Bueno Como os digo El problema Veis que aparece el nombre Porque Insisto Los entrenadores Han hecho algo Y se han cargado La hoja de cálculo Y de cabecera Aparece otra persona ¿Vale? Pues Este es un formulario De Gravity Forms ¿De acuerdo? Que no tiene Botón de enviar Simplemente Eso se ve en las opciones Del formulario Se quita el botón de enviar Y ya está Le dais aquí Por ejemplo Ha cargado todas las opciones Y si le dais a femenino Cambia automáticamente Y de forma súper rápida Piscina de 50 metros Mariposa Por ejemplo Mariposa estoy yo por aquí Ah no Este es femenino Yo no puedo estar aquí Bueno Tengo mi Mi lado es femenino Aquí está Voy a la gente de Rambote Ahí salvajemente Nadando mariposa Pues Este es el resultado De De cómo funciona esto Insisto Esto es imaginación al poder Podéis tener Un club deportivo Como este Podéis tener un restaurante En la que se muestra una carta La carta puede ser muy chula Cinco minutos La carta puede ser muy chula Si tenéis gusto suficiente Insisto Habláis con el más cirujano Y decís Oye ¿Cómo podéis poner esta carta? Bonita ¿Vale? Y ya está Y como hay alguien preguntando Voy a dar por cerrado esto ¿Vale? Y tenemos cinco minutos Para que me pregunte Alguna cosita ¿Bien? Una pregunta Sí Igual que has puesto ¿Igual que has puesto los cifros De ahí arriba ¿También se podría poner Campos que pudieran saber En la propia Ocaña De cálculo Automáticamente? Claro Se puede hacer Lo que pasa es que Esto es un club deportivo Sin ánimo de lucro Yo esto lo hago Por amor de arte Se puede hacer mucho mejor Pero esto lo he hecho En principio Se puede coger Y en la consulta Se puede hacer una llamada A los campos Que se han puesto aquí Entonces es una sola consulta Verás que sí se podría Por ejemplo A que se meta un padre Y automáticamente La hoja de cálculo Que ya tenemos Devuelva el cálculo Y lo recibe No te entiendo Soy un poco obturso Es como si El ejemplo por ejemplo De tener No sé Se me ocurre como una Tú tienes La hoja en sí Los datos de la hoja No los muestras Pero tú tienes digamos Como Campos calculados Que aparezcan aquí Campos calculados Que sean resultados del otro Hombre Lo interesante Es que tú tengas Una financiación Tienes los campos de cálculo Este tiene Digamos los datos De la financiación Pero directamente El cliente Pone ahí solamente El valor De lo que quiere financiar Y automáticamente Le sale la cuota O algo así Para decir No sé si se puede hacer Con eso No sé si Yo creo que no Yo creo que eso Es otra historia Lo suyo Es si quieres hacer eso No sé No sé exactamente Se podría hacerlo ¿Segundo? Mi pregunta Y no se puede Por donde mismo La anterior Campos calculados Vale No, la mía no ¿Se puede sacar Por favor El Ravidiform? No, no quiero Es que yo lo uso mucho Pero claro Me he pedido una cosa O sea Cuando tú reyes Es que estabas hablando Con el hombre de tal lado Ah, eso me lo explicaba Sí, es que no puede ser A la calle ahora mismo La parte de la integración Entre Es decir Los selects Estos que has generado Estos son La parte que está Esta con El Ravidiform Sí A ver El Ravidiform ¿Puedes sacar? ¿Cómo saca? ¿Cómo saca? O sea, cómo hacer Los cambios Es que esto Es muy vergonzoso Insisto Que como Esto lo hago Programas de Arte Pues lo hice Es que lo usamos un montón Lo que pasa es que El Ravidiform No te dirige a ninguna página Es que lo hubiéramos entendido Ah, bueno Es que el Ravidiform Solo lo usas Para hacer el select Sí Que se puede utilizar Facet El Facet ¿Cómo se dice? Facet Ya está resolviendo Su duda con su copy Hay una otra duda ¿La última otra pregunta? Sí, dime En Responsive Sale la tabla cortada Y no tiene abajo Ningún scroll Ni nada Para poner Eso es mejor ¿A qué pasa a mí? No pasa Pero Sí Sí se debe desplazar Debería poder desplazarse Vamos De hecho De hecho Aquí Si lo miras En el móvil Se desplaza Con dos deditos Para la derecha Para la izquierda Que no sé Lo mismo Como el 2020 No lo conozco demasiado bien Lo mismo No te lo permite Insisto Que de diseño Soy muy malo Yo estoy desarrollador ¿De acuerdo? Sí, sí se hace Donde no sé Estas personas Es en la receta En la receta Porque ese es el 2020 En la receta No, en el menú En el menú semanal Sí, sí Lo siento Es que no sé Yo de diseño Insisto Que no tengo ni idea Eso se lo dejo A otra persona Y yo Luego otra cosa No tiene muy bien Qué ventaja Tiene esto Con respecto a Y estaba Con el plugin De tablas De Wordpress Y subir en la tabla Y no tiene Lo comentaba al principio Si un entrenador De natación O un profesor de colegio Que quiere poner el calendario El horario de los alumnos No se siente capaz De meterse En Wordpress Para modificar una tabla dentro Porque Dios mío No puedo Pues se le da un acceso A una hoja de cálculo Que solo se hace Todo el mundo Y de hecho No solamente conseguimos Que sea más fácil Para ello Sino que aumentamos Un poquito El control del acceso Al escritorio de Wordpress Aunque tenga Cosas limitadas Aunque pongamos Un perfil de usuario Determinado Con una capacidad Determinada Para que solo Pueda modificar eso ¿Me explico? No miréis la La cabecera Por favor Que es que está mal Y me pongo Súper nervioso Bueno Pues Hecho Fin A ver A ver